Y con el estilo Y con el estilo No te quise alguna vez Pero todo se ha acabado Ya no te quiero Nuestro tiempo ya pasó Y al recuerdo solo queda Sin importancia Olvidar quisiera recordarte Ya no fuiste muy cruel Con mi corazón Quieres tú regresar Y vivir junto a mí Yo te diré Ya no, ya no Música Yo te quise alguna vez Pero todo se ha acabado Ya no te quiero Nuestro tiempo ya pasó Y al recuerdo solo queda Sin importancia Música Olvidar quisiera recordarte Ya no fuiste muy cruel Con mi corazón Quieres tú regresar Y vivir junto a mí Yo te diré Ya no, ya no Música 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 Y a las 9-5100-033-03 Aló Felipe Ramos Y su pata azul Música 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 Llámame, llámame Si es que aún te acuerdas Solo llámame Escríbeme Quiero saber Que es de tu vida Solo llámame Quiero saber yo de ti Te diré que yo de ti No me olvide Donde esté Llámame Que en ese número De mi celular Música Quiero saber yo de ti Te diré que yo de ti No me olvide Donde esté Llámame Que en ese número De mi celular Música Música Llámame, llámame Si es que aún te acuerdas Solo llámame Escríbeme Quiero saber Que es de tu vida Solo llámame Quiero saber yo de ti Te diré que yo de ti No me olvide Donde esté Llámame Que en ese número De mi celular Música Música Quiero saber yo de ti Quiero saber yo de ti Te diré que yo de ti No me olvide Donde esté Llámame Que en ese número De mi celular Música 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 Música